¡Hola, niñas y niños de segundo grado de primaria! ¿Cómo están? Espero que muy contentas y contentos porque vamos a comenzar nuestra clase de matemáticas con la maestra Rosalba, aquí en Aprende en Casa 3. Pero antes de comenzar con esta clase, acompáñenme con nuestro amigo Ojo Listo que tiene algo muy importante que decirnos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, Ajo Listo. ¡Qué importante es seguir estas recomendaciones! Ahora sí, vamos a comenzar nuestra clase de matemáticas. El tema es nuestra imaginación sin límite. Ayúdenme a darle la bienvenida a la maestra Rosalba. ¡Maestra Rosy! Hola, Ali, ¿cómo estás? Muy bien. Me da gusto verte nuevamente en esta clase. Y también ustedes, niñas y niños, ¿cómo están? ¿Listos para empezar? ¡Sí! ¡Tenemos muchas ganas de comenzar esta clase! ¿De qué se trata? Mira, bueno, vamos a pedirle a las niñas y a los niños que vayan por su libro de matemáticas y lo abran en la página número 112. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a identificar los triángulos como figuras de tres lados rectos. Pero también les voy a pedir que lo abran en la página 113. ¿Por qué vamos a identificar cuadriláteros como figuras de cuatro lados rectos? Parece que vamos a aprender mucho en esta clase. Así es, pero ¿qué te parece si para empezar les decimos a las niñas y a los niños que vean el siguiente video? ¡Triángulos y cuadriláteros! ¿Qué es un triángulo? El triángulo es una figura geométrica formada con tres aristas y tres vértices. Triángulo equilátero. Sus tres aristas son iguales. Triángulo isósceles. Dos de sus aristas son iguales. Y la otra arista es diferente a estas dos. Puede ser mayor o menos. Triángulo escaleno. Sus tres aristas son diferentes entre sí. Equilátero isósceles escaleno. ¿Qué es un cuadrilátero? El cuadrilátero es una figura geométrica formada por cuatro aristas y cuatro vértices. Vamos a conocerlos. Cuadrador, rectángulo, rombo, romboide y trapecio. ¡Ah! ¡Ya sé de qué va a tratar la clase! ¡Ah, claro! Y si pusieron, y ustedes y también Ale puso atención, me van a ayudar a clasificar las siguientes figuras geométricas. Porque si recuerdas, vimos dos tipos de figuras geométricas. ¿Cuál, Ale? Los triángulos y los cuadriláteros. Muy bien. Los triángulos tienen una característica particular. ¿Cuál es? Que los triángulos tienen tres vértices y tres aristas. Muy bien. ¿Y los cuadriláteros? Los cuadriláteros tienen cuatro vértices y cuatro aristas. Así es. Bueno, aquí en el pizarrón me vas a ayudar a clasificarlos, como lo vimos en el video. Pero es importante mencionarle a las niñas y a los niños que tenemos diferentes tipos de triángulos. Cuando los vayas clasificando, vamos a ir mencionando sus características. ¿Qué te parece si me ayudas a poner de este lado cuáles son triángulos y cuáles son cuadriláteros? Muy bien. Veamos. A ver, nuestra primera figura yo creo que es un triángulo porque tiene tres vértices y tres aristas. ¿Qué dicen? ¿Lo ponemos en donde van los triángulos? Muy bien. ¿Y recuerdas, Ale, cuál era la característica de ese triángulo? Sí. ¿Por qué se llama isósceles? En el video nos explicaron que este triángulo tiene dos lados iguales y uno diferente. Muy bien. E incluso lo podemos encontrar de forma más chaparrita, no más alargadita o acostada, pero es lo mismo, es un isósceles. Y si podemos ver, lo puedes señalar, ahí tenemos su nombre. Así es, isósceles. Muy bien. Vamos a escoger otra figura. ¿Qué les parece este cuadrado amarillo? ¿En dónde va? Este tiene cuatro lados, lo podemos ver. Por lo tanto, va con los cuadriláteros. Cuadriláteros. Muy bien. ¿Y me puedes ayudar a poner su nombre en un lado? Sí. ¿Se llama cómo? Cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Cuadrado. Así es. Cuadrado. Ok. Ahora, yo voy a tomar una figura. Sí. Me toca. Voy a utilizar... Muy bien. Vamos a identificar que tiene una, dos, tres, cuatro aristas y uno, dos, tres, cuatro vértices. Por lo tanto, va en los cuadriláteros. ¿Y saben cómo se llama esta figura geométrica? ¿Cómo? ¡Ay! Muy bien. Lo hemos visto en otras clases y se llama... Oh, a ver cómo... Muy bien. Rectángulo. Rectángulo. Muy bien. Te toca. A ver... ¿Qué les parece? Sí, ahora... A ver esta. Esta figura, como la podemos observar, tiene tres lados. ¿Por qué tiene? Tres aristas y tres vértices. Ah, muy bien. Vamos a pegarlo. En los triángulos. Pero tiene un nombre especial ese triángulo. ¿Cuál es? Equilátero. ¿Y por qué será equilátero? ¿Cómo son sus lados o aristas? Podemos ver que este triángulo tiene todos sus lados iguales. Muy bien. Entonces, el tamaño de sus lados o aristas son iguales. Ajá. Voy a tomar otra. Voy a tomar... Bueno, ya que estamos con los triángulos, nuevamente voy a tomar otra figura que tiene tres aristas. Y va a clasificarse aquí en los triángulos. Y si ustedes observan, niñas y niños también tienen un nombre especial. ¿Cómo se llama? Este es un triángulo escaleno. Escaleno. ¿Por qué se llama así? Porque si observamos, todas sus aristas son de diferente tamaño. Por eso tiene ese nombre especial, pero sigue siendo triángulo escaleno. ¿Muy bien? Muy bien. Te toca. Ahora voy yo. Voy a tomar... Este. ¿Este qué figura es? Parece que nos puede confundir un poco porque es como un rectángulo, pero no es un rectángulo, pero... Pero... ¿Qué es? Se llama... Trapecio. Trapecio. Y lo ponemos en donde, Ale? En los cuadriláteros. Porque tiene ¿cuántas aristas? Cuatro. Cuatro aristas. Vamos a ponerle su nombre. Trapecio. 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 Muy bien. Nos quedan dos figuras geométricas. Nos quedan dos figuras geométricas. Ahora voy a ponerlas. Creo que voy a poner esto porque aquí al lado sigue siendo cuadrilátero porque observemos, niñas y niños, tiene una, dos, tres, cuatro aristas. Y recuerden que en las uniones de las aristas están los vértices, por lo tanto tengo uno, dos, tres y cuatro. ¿Y saben cómo se llama? ¿Lo han visto en el cielo cuando vuela? ¿Sí? ¿Y han jugado con él? ¿Se llama cómo? Ah, claro. Se llama rombo. Y voy a escribir su nombre. ¿Y saben que el rombo no se escribe con N, ¿verdad? ¿Se escribe con qué? Ay, con una M. Muy bien. Porque siempre antes de una B hay una M. Y no se les olvide. Hay que escribirlo correctamente. Y nos queda una figura. A ver, ¿en dónde va Ale? Esta figura, si me ayudan a contar los lados, niñas y niños, vemos que tiene, uno, dos, tres, cuatro. Por lo tanto va con los cuadriláteros. Cuadriláteros. Y recordemos que son lados o aristas. Aquí lo vamos a poner. ¿Y sabes cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Se llama romboide. Romboide. Ah, es primo del rombo. Romboide. Vamos a escribirlo. Romboide. Ay, sí la escribiste correctamente. Muy bien. Niñas y niños, podemos observar entonces la clasificación de los triángulos y los cuadriláteros. Cuadriláteros, perdón. Como ya hicimos esta clasificación y ya aprendimos, ahora te voy a contar un cuento y también se lo voy a contar a las niñas y a los niños. Porque tienen que poner mucha atención. Habla de algunos personajes y quiero que ustedes identifiquen cuáles son esos personajes, niñas y niños. Así que pongan mucha atención. Sí, el siguiente cuento se llama La Serpiente Amigable. Un día, por la mañana, se encontraba en la orilla del estanque un pato jugueteando en el agua. Brincaba de un lado al otro de las piedras. Reía de alegría, sin darse cuenta de que una serpiente lo observaba y se acercaba lentamente. Cuando el pato la vio, se asustó pensando que la serpiente se lo quería comer. Y su sorpresa fue que la serpiente solo quería jugar con él. La serpiente nadaba y el pato brincaba de un lado a otro del cuerpo de la serpiente. Y ambos contaban los saltos que el pato daba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Te gané otra vez! Porque seis más dos son ocho. Ocho y ocho, dieciséis. Y así hasta llegar a más de cien. ¡Qué bonito cuento! ¡Me gusta mucho! Así es. ¿Y te imaginas a una serpiente y a un qué? Y a un pato. ¡Ah! Esos eran los personajes de nuestro cuento, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, lo que vamos a hacer es con figuras geométricas que ya vimos hace ratito, vamos a hacer el dibujito del pato y de la serpiente. ¡Sí! ¡Me encanta, me encanta! Y nos va a ayudar a Ale primero a hacer el pato. ¿Qué te parece? Sí, aquí tenemos unas figuras geométricas que son precisamente las que vimos en el pizarro. Ajá. Y Ale nos va a ayudar a construir o realizar con esas figuras un pato. A ver, aquí tenemos, niñas y niños. Podemos ver que tenemos varios cuadrados y triángulos. ¡Muy bien! Entonces, para comenzar a construir nuestro pato, ¿qué les parece si primero hacemos el cuerpo? Necesitamos poner todos los cuadrados de esta manera. Y ahora vamos a poner, ya sé, la cabeza. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Ale! ¡Ahí vas, ahí vas! ¿Qué tal? Ya tiene forma de pato, ¿verdad? Ya, ya tiene forma de pato. Y ahora, las patitas. Las patitas. ¿Y le falta algo? ¡Ah! ¡La colita! ¡Muy bien! ¡A ver! Tenemos un patito con figuras geométricas. Sí, vamos a identificarlas nuevamente. ¿Qué figuras ocupaste? Ocupé varios triángulos. Y si recuerdas las características de los triángulos, ¿cuáles son? Los triángulos tienen tres vértices y tres lados o aristas. ¡Muy bien! ¿Qué otra figura ocupaste? También ocupamos cuadriláteros. En este caso son cuadrados. Los cuadrados tienen cuatro vértices y cuatro lados o aristas. Entonces, podemos notar que podemos hacer algunos dibujos con las figuras geométricas. Sí, y además es muy fácil. Y además como que es divertido, ¿no? Muy divertido. Está viendo cómo los pones. Muy bien. Ahora vamos a hacer el siguiente personaje. ¿Cuál era? ¡Una serpiente! Esa creo que está más difícil. Tú puedes. A ver. Vamos a hacerlo. A ver. Vamos a hacerlo. Y ustedes, niñas y niños, traten de hacer lo mismo en casa con las figuras geométricas. A ver. La serpiente primero tiene una colita de serpiente. Una colita de serpiente. Y luego veo que por aquí va un cuadrado. Y después, un rectángulo. Un rectángulo. Y después tenemos un triángulo. Ajá. Y junto al triángulo va otro rectángulo. Otro rectángulo. Y después, un cuadrado. Un cuadrado. Tiene más figuras, ¿verdad? Sí. Y después otro triángulo. A ver. Ya va tomando formale. Sí. ¿Ustedes cómo ven, niñas y niños? Ya más o menos parece. Y después lleva un rectángulo. Ay, 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 ay. Me estoy poniendo nerviosa. Y después, un cuadrado. No, vas bien, vas bien. Sí, muy bien. Sí. Y después, ¿sí un cuadrado? No, otro triángulo. Qué bueno que me avisaron, niñas y niños. Y después va... Creo que después iba el cuadrado que habías puesto. Y después iba este aquí. Ajá. Y ahora sí va otro triángulo. Ya va tomando más forma. Y otro cuadrado de este lado. Otro cuadrado. Y luego otro triángulo. Y junto a ese triángulo va otro triángulo. Y al final de ese triángulo lleva otro triángulo. ¡Ay, qué bonito se quedó! ¿Qué tal, niñas y niños? Hicimos una serpiente y un patito solo con figuras geométricas. Bueno, pero nos falta identificar las figuras geométricas que utilizaste en la serpiente. A ver, vamos a ver. En este caso utilizamos triángulos, que recordemos, tienen tres vértices y tres lados o aristas. Y también utilizamos cuadrados. Los cuadrados tienen cuatro vértices y cuatro lados o aristas. ¿Y cómo son sus lados del cuadrado? Todos los lados son iguales. Muy bien. Y también utilizamos, en este caso, rectángulos. Los rectángulos también tienen cuatro lados o aristas y cuatro vértices. Pero el rectángulo tiene dos lados iguales entre sí y otros dos lados iguales entre sí. Pero diferentes. Ándale. Que hace la diferencia con el cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las niñas y los niños, ¿crees que también puedan hacer esto en casa? Sí, claro que lo pueden hacer. Porque ahora conocemos todas las figuras geométricas que necesitamos para hacer estas figuras. Muy bien. Y no únicamente pueden hacer estas. Ellas pueden inventar, como son tan buenos inventores, pueden inventar un cuento con otros personajes. Claro. Porque si te diste cuenta, en este cuento, la serpiente y el pato eran amigos porque estaban jugando, ¿verdad? Sí. Así es. Ustedes también, niñas y niños, pueden inventar su cuento con otros personajes. Me gustó mucho este cuento y sobre todo utilizar mi imaginación para poder crear personajes con las figuras geométricas. Así es. Y bueno, ahí ocupamos tres, pero aquí podemos ocupar el trapecio, el romboide, el rombo. Y pueden hacer otros personajes diferentes, pueden hacer un robot, pueden hacer un astronauta, un barco, no sé. Un astronauta, un barco, podemos hacer árboles, caza, ¡un gato! O un payaso, ¡un payaso! Así es, Ale. Es muy divertido y es una manera de reconocer las características e ir clasificándolo en triángulos o cuadriláteros. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver el siguiente video de un gato que también hacía con figuras geométricas diferentes dibujitos? Sí, vamos a verlo. Gato y las figuras. Gato quiere jugar con las figuras geométricas. ¿Le ayudamos? ¡Mira! ¡Es un barco! ¡Es un cohete! ¡Es una flor! ¡Muy bien, gatito! ¡Adiós, gatito! ¡Ay, qué bonitas figuras nos enseñó gatito! Sí, ¿y qué te parece si haces alguna de las que hizo gato? Sí, ¿y cuál les gustó más, niñas y niños? ¿Cuál hacemos? A mí también me gustó el barco. ¡Vamos a hacerlo! A ver, entonces, yo vi que gato tenía más o menos así y tenía dos triángulos, ¿verdad? ¡Ay, sí es cierto! ¡Ajá! ¿Y qué más tenía? ¡Ay, ya no me acuerdo! A ver, vamos a ver. ¿Y qué más tenía? Siento que me está faltando algo. ¿Qué es? Te falta la vela. La vela, la vela. Claro. ¿Y cómo iba la vela? ¿Así? Lo puedes hacer con un rectángulo. Con un rectángulo. Con un rectángulo hacia arriba. ¡Ándale! Siento que mi barco parece más una lancha. ¡Ándale! ¡Otra, otra! ¿Y una velita así? ¡Ay, mira! Pero parece más bien un submarino. ¿Qué le falta para poder ser un barco? Yo creo que le pongas otro rectángulo arriba y a la vela más. Otro rectángulo arriba y la vela más alta. ¡Ándale! ¡Ajá! ¿Ya? Ahora parece un submarino con un supervisor. ¿Qué será? Bueno, es que es la imaginación, Ale. Hay que tener imaginación e imaginar que ese es un super barco que hizo Ale. A ver, ¿qué tal si hago más grande esta parte? ¡Ándale! ¿Qué tal así? ¿Más o menos? Bueno, sí. Pero ustedes lo pueden intentar en casa, niñas y niños, y buscar la manera de que con las figuras geométricas logremos que parezca un barco o un reguilete o una casa, no sé. ¿Y te acuerdas que con el reguilete que utilizó Gato? Para el reguilete utilizó puros triángulos. Y los puedes poner, mira, ahí. A ver. Puros triángulos. Vamos a poner nuestro... Ah, sí, mira. Así, rectángulos. Y luego los triángulos. Ay, pero no me acuerdo cómo los había acomodado. Tú ponlos ahí. Ándale, ándale, así, así. ¿Así? Ay, qué bonito. Te faltan otros triángulos, sí. Me faltan otros triángulos. Ahí está. Y uno más por acá. ¡Mira! Bueno, más o menos. Pero el chiste es usar nuestra imaginación y conocer más acerca de las figuras geométricas. Así es. Y como lo hicimos nosotros, niñas y niños, ustedes lo pueden hacer en casa y construir todo un cuento con esas figuras geométricas. Muchísimas gracias, maestra Rosy. Aprendimos mucho en la clase de hoy y nos dimos cuenta que las figuras geométricas prácticamente las podemos encontrar en otras formas, como por ejemplo, hasta en un patito y una serpiente. Así es, porque nuestra imaginación no tiene límites. Muchas gracias. Nos vemos, niñas y niños, en la siguiente clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Y ahora, pónganse de pie y ha llegado el momento de movernos. Muy bien, vamos a movernos, niñas y niños. Vamos a movernos. Vamos. Vamos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. Noventa. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos. Juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar. Exacto. Nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos. Lo que vamos a hacer es. Vamos a meter las puntas. Hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación. De talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos. Para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Ahora lo que vamos a trabajar. Es la parte lateral. De nuestro. Abdomen. Nos vamos a sentar. Ya sea una silla. En un bote. En un banco. En lo que tengas. Y vamos a poner. Nuestros brazos aquí enfrente. Y vamos a hacer una torsión. Izquierda. Derecha. Hacemos la torsión. Un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Y hacemos rotación derecha. 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 Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda. Acompañamos con la cabeza. Muy bien. Toda la torsión. Bien. Una más. Alto. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer. Nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás. De una forma que se sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Muy bien. A la altura de los hombros. Bien. Exactamente ahí. Está bien hecho. ¿Veis? Exacto. Ahí. Con fuerza. Respiramos. Bajamos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa. ¡Aprende en Casa 3, la misma! Aprende en Casa. Estr печitas.